En el municipio de Jamundí, Valle del Cauca, la Policía Metropolitana de Santiago de Cali capturó al presunto responsable del homicidio del patrullero Luis Edilberto Ocampo Ramos, quien perdió su vida el 29 de agosto del año 2021, cuando cumplía su deber por la seguridad y la convivencia de los bogotanos. Actividades de seguimiento orientaron la brújula de esta investigación hacia el occidente del país, donde Fabián Alberto Pedroso permanecía oculto, evitando llamar la atención y limitando su cercanía con personas, así como salidas al espacio público. Sin embargo, un trabajo articulado, sumado a la amplia experiencia de las unidades investigativas y del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, permitieron su ubicación y captura cuando se movilizaba por una de las vías del barrio Ciro Velasco. El patrullero Ocampo murió cuando recibía atención médica a causa de la gravísima lesión que le ocasionó este hombre con arma cortopunzante, mientras realizaba un procedimiento de cierre de establecimiento en la localidad de Suba y defendía la vida de una oficial a la que pretendía atacar. La orden de captura por el delito de homicidio agravado fue emitida el pasado 15 de diciembre por la Fiscalía 228, seccional Unidad de Vida de Bogotá. Luis Edilberto fue asesinado a sus 24 años de edad, de los cuales había dedicado seis a servir al país desde la Policía Nacional, donde recibió 19 felicitaciones por su incansable trabajo. Siempre será recordado por su vocación de servicio, por la alegría que contagiaba, la responsabilidad y la honestidad que profesaba. El presunto agresor fue dejado a disposición de la autoridad competente que en las últimas horas le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario por el delito de homicidio agravado. Sí, el mes de agosto del año pasado, en unos hechos que se presentaron en la madrugada, cuando se realizaba el cierre de establecimientos públicos en la localidad de Suba en Bogotá, fue muerto el señor patrullero Luis Edilberto Campo Ramos. Allí se realizó una captura en Florencia de uno de los sujetos y posteriormente en la investigación que realiza la Policía Judicial en Bogotá, logran la identificación también del sujeto Fabián Alberto Pedroso, quien también participó en el homicidio de este patrullero en el mes de agosto. Es así con las labores de inteligencia e investigación realizadas por la Policía Metropolitana de Bogotá con la Policía Metropolitana de Cali, en el municipio de Jamundí damos con la captura de este sujeto, el cual tenía orden de captura directamente por homicidio agravado. Ya fue presentado ante el juzgado y se le dio medida de aseguramiento en establecimiento carcelario y es un trabajo muy coordinado de Policía Judicial e Inteligencia entre las dos metropolitanas. La Metropolitana de Bogotá nos da el aviso de que al parecer el sujeto se encontraba aquí escondido en el área metropolitana, nuestro grupo de inteligencia y Policía Judicial de la Metropolitana de Cali empieza a buscar los informantes y buscar la información como tal del lugar donde pudo estar escondido este sujeto y así fue que varios días de seguimiento y de evaluación de análisis de pruebas pudimos dar con la ubicación en el municipio de Jamundí de este individuo. Sabemos que el delito contra la vida es uno de los que más afecta al ciudadano en su entorno, en su familia, en todo lo que se vive en las comunas. Allí nosotros hemos hecho unos trabajos muy fuertes con la Fiscalía para el desclarecimiento de homicidios. Este año llevamos 119 capturas, 28 de ellas en flagrancia cuando comete el hecho como tal del homicidio y 91 por orden judicial en trabajos investigativos entre Policía Judicial de la Policía Nacional y el CTI con acervos probatorios fuertes los cuales casi en un 90% han quedado todas con medida intramural. Sí, todas son por homicidio, especialmente por ajustes de cuentas que se presentan entre bandas delincuenciales en diferentes puntos de la ciudad. Tenemos algunos casos también donde se ha presentado burtos a personas y que han sido afectada la persona también contra su vida y pues esos trabajos son los que venimos realizando trabajando de la mano con la Fiscalía. Gracias. 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 Gracias.